Alberto Belagunde y luego la segunda interrupción a la señora Andrade. Congresista de Belagunde tiene la palabra. Gracias Presidente, gracias colega. Sí, creo que la congresista Luz Salgado ha puesto un muy buen ejemplo que me permite ilustrar mejor mi posición. Ha puesto el ejemplo de la ley de canadismo medicinal que muchos aquí presentes apoyaron y agradezco. Lleva más de un año y no se reglamenta. Todas las semanas estamos insistiendo con el Ministerio de Salud y no se reglamenta. No se reglamenta tampoco una ley que tiene más tiempo, la de enfermedades raras, que responde al Congreso anterior. Insistimos cada semana. Pero hay una gran diferencia. ¿Por qué no aplicamos de golpe la ley de canadismo medicinal y la de enfermedades raras? Bueno, como se han demorado, no hay reglamento legalizado del cannabis en el país. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la Constitución y las leyes no nos lo permiten. En el caso concreto de esta posibilidad de inscribir bancadas, el Tribunal Constitucional sí ha sido muy claro en señalar, mientras no exista reglamentación, el Congreso debe reconocer nuevas bancadas y debe reconocer a quienes se adhieran a bancadas y a existentes. Entonces, esa es la diferencia. Es una diferencia sustancial. La sentencia del Tribunal Constitucional le ha señalado. Como bien han señalado algunos colegas aquí, puede gustar o no esa sentencia, pero la argumentación jurídica está y tenemos que cumplirla. Gracias, Presidente. Gracias, colega. La segunda interrupción, con Cristina Andrade. Gracias, Presidente. Presidente, la interrogativa que yo tengo es, con todo respeto de su despacho, se ha quedado abierta la posibilidad de todos aquellos que quieran crear una nueva bancada, lo hagan. No, somos respetuosos de la sentencia que haya dado el Tribunal Constitucional. Pero, ¿quién va a evaluar el criterio de conciencia que también dice esta misma? Si acá tenemos congresistas que renunciaron porque se dio el indulto. Otros que sabemos que, porque no les aprueban sus leyes, entonces me voy. Otros que ahora veo que se rasgan las vestiduras y que yo ahí sí lo tomo como un cálculo político, porque tenemos una congresista que en su momento dijo en la bancada que había sido sometida a las esterilizaciones forzadas, pero sin embargo postuló por Fuerza Popular. ¿Eso qué fue? Un cálculo político. Ingreso y después luego me retiro y veo lo que hago según mi conveniencia. Entonces, presidente, yo también quisiera saber cuál será ese criterio de conciencia para poder saber quiénes están aptos para poder formar otras bancadas. Porque no solo se trata de que yo me voy de este partido porque no me conviene. Sabemos que también ha habido mercedarios que se retiraron de Fuerza Popular. Y eso también merece, creo yo, una evaluación. ¿O cómo ellos van a poder sustentar cuál es ese criterio de conciencia? Gracias, presidente. Congresista Salgado, puede continuar. Sí. Antes que nos dejen sin cuero, señor presidente, porque veo que se están yendo y aparentemente lo que quieren es dejarnos sin cuero. advierto. Este, y al congresista Alberto Belaúnde decirle tengo la sentencia del 10 de julio del 2018. A esta se refiere, ¿no? Ya. La del sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de julio del 2018, yo no encuentro en qué parte dice lo que usted ha dicho que esto se puede aplicar sin reglamento. ¿En qué parte? Por favor, ¿en qué hojas? Si me pudiera dar, señor presidente, solamente una precisión. Congresista Belaúnde. Con el mayor gusto. Gracias, presidente. Gracias, colega. Hay que revisar primero la sentencia original. Luego, en esta... Perdón, termino, por favor. En esta segunda sentencia se señala que la resolución legislativa no ha incluido explícitamente en su regulación los supuestos de incidencia ideológica, la cual es protegida por la cláusula que tutela el derecho a libertad de conciencia, y luego, en el punto 7 de la aclaración, en el punto 7 de la aclaración, el Tribunal Constitucional señala expresamente que no es necesario la reglamentación, porque lo que está en juego es un principio constitucional, y ello señala, establece, que no es necesario esperar la reglamentación para que este entre en prácticas. Si gusta, puedo acercarme con el texto, si no lo tiene, pero es el punto 7 de la resolución de aclaración. Gracias. Puede estar en uso la palabra la congresista Salgado. Sí, este, presidente, yo ya termino. Claro, también está en la misma sentencia, dice, evidentemente, esta posibilidad se relaciona con aquellos casos en los que existiera una disidencia por razones legítimas, como ocurre en el caso de la libertad de conciencia. Por lo tanto, para este tribunal, los congresistas, bueno, dice, ya podrían conformar, pero siempre y cuando fundamenten su libertad de conciencia. Si está, por eso digo, si en el caso de ustedes no hay ningún problema, me dicen que por ahí también ya en su solicitud, eso es lo que tenemos que analizar, pero todos están, usted puede garantizar que todos están a través de la presidencia. No están todos, pues. Todos no han puesto en su solicitud los fundamentos de la libertad de conciencia. Simplemente ya para terminar, señor presidente, esta es una cuestión previa y todas las cuestiones previas se llevan a votación. Aparentemente no quieren votar, han dicho no porque hay cuestión previa, pero todas las cuestiones previas y es el voto el que determina. Si lo perdemos, lo perdemos, señor, pero las cuestiones previas se someten al voto. Gracias. Congresista Quintanilla, una cuestión de orden. Gracias, señor presidente. Quiero presentar una cuestión de orden en estricta aplicación del reglamento de artículo 59. En segundo lugar, señor presidente, no tiene sentido votar ninguna cuestión previa si se va a aplicar o no aplicar una sentencia en tribunal constitucional. El artículo 30, si me deja, si me permite, congresista, yo lo he interrumpido y le pido que escuche si tiene a bien. Y si no, sí va a ser guardar el silencio. El artículo 30, señor presidente, dice claramente las atribuciones del Consejo Directivo de Congreso. Adotar acuerdos, B, B, etcétera. No hay ningún punto en el cual diga que se puede discutir o no la aplicación de una cuestión. Y es más, el artículo 32 de nuestro reglamento señala que usted, como presidente, tiene la obligación de cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y el reglamento así proteger, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos que, vía cuestión previa, aprobar de que se suspenda la aplicación de una sentencia. No tiene sentido eso, presidente. Votemos esta cuestión de orden y en estricta aplicación de reglamento esta reunión debe concluir. Y ya se ha esclarecido, se ha escuchado las opiniones, ya sabemos qué piensa cada uno y este Consejo no tiene ninguna atribución para tomar una determinación si aplica o no una sentencia, etcétera. Gracias. Congresista Tubino también plantea una cuestión de orden. Sí. Con relación a lo que se acaba de indicar, señor presidente, acá en el artículo 30 que justamente el congresista Quintanilla ha hecho mención, pero ha hecho un balbuceo porque no lo ha leído totalmente el tema del artículo 30. No, es que no lo ha leído. En el artículo 30A dice bien claro, adoptar este Consejo Directivo, adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las actividades del Congreso. Entonces acá, acá estamos para adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las actividades del Congreso. Para eso, perdón, para eso se ha pedido esta convocatoria del Consejo Directivo. No hemos pedido esta convocatoria para venir a conversar y a cambiar ideas y no llegar a nada. No, no. Hemos pedido claramente el tema basado en el artículo 30A que no se había leído por completo. Entonces, ¿cómo se llegan a acuerdos en el Congreso de la República? En el Congreso de la República se llegan a acuerdos con votos. No hay otra manera. Entonces, perdón, esto está clarísimo en el reglamento y por lo tanto, si se pide una cuestión previa acá en el Consejo Directivo, en el Pleno del Congreso, en cualquier comisión, está establecido que la obligación es llevarla a votación. No hay otra salida. Entonces, tratar de argumentar de otra manera y acá nadie se está oponiendo a lo que ha dicho la congresista, por ejemplo, Luz Salgado. Acá el gran problema que estamos es que también se han pedido interpretaciones al... Se han pedido interpretaciones al Tribunal Constitucional y ha dicho claramente en el... En uno de los párrafos dice que los asuntos relacionados a cuando se pide una... una solicitud para formar una bancada, tenemos que ver que se analice caso por caso el asunto y dice acá asunto que debe analizarse en el proceso de concretización de tal derecho es personalísimo el tema relacionado a lo que en todo momento el Tribunal no avala que es el tema relacionado con el transfugismo y lo único que avala es la disidencia y la disidencia es personalísima así que nosotros insistimos en que la cuestión de orden que estoy plantando ya en forma concreta es que se vaya a la votación lo que se ha planteado como cuestión previa dando cumplimiento al artículo 31 que debemos llegar a acuerdos no estamos acá para conversar congresista Choquehuanca tiene la palabra muchas gracias presidente parece que la temperatura se va lavando cada vez más y estamos llegando a niveles de falta de respeto que no deberían darse en este espacio político sabemos perfectamente todos en qué situación nos encontramos frente a la población y sin embargo no hacemos ningún esfuerzo por conservar la altura y el nivel de nuestras intervenciones presidente yo quiero empezar mi participación haciendo una haciéndonos una pregunta si el presidente del congreso cumplió con ejecutar una sentencia del tribunal constitucional podía hacerlo no podía hacerlo de hecho el incumplimiento de una sentencia supone la comisión de un delito supone la comisión de un delito si el presidente no cumplía con ejecutar la sentencia podía ser denunciado penalmente presidente según el reglamento del congreso el órgano competente para cumplir y hacer cumplir las normas en el congreso es el presidente del congreso no el consejo directivo ni la junta de portavoces la consulta que se hizo a la comisión de constitución no posee carácter vinculante lo que se le pidió a constitución fue que opinara sobre cómo debía implementarse la sentencia del tribunal constitucional no que ejecutara la sentencia del tribunal constitucional y como toda opinión consultiva su naturaleza es la de un insumo técnico que alimenta la toma de decisión del responsable en este caso de ejecutar la sentencia del tribunal constitucional por otro lado para que quede bien claro lo anterior aun si el informe de la comisión de constitución hubiera llegado el presidente pudo haber tomado una decisión ajena a los criterios de ese informe y eso es así porque ese informe no es vinculante y hoy lo hemos escuchado varias veces en intervención de varios colegas por eso es que cuando se acordó pedir opinión a esta comisión se hizo en virtud de la naturaleza consultiva que poseen las comisiones técnicas según el reglamento del congreso además hay que observar también y una vez más que ese informe se pidió hace cinco meses una interrupción me permite seguir esperando me permite terminar la idea por favor congresista un minutito seguir esperando a que llegara esa opinión era atar el cumplimiento de una sentencia a su emisión lo cual es absurdo pero para que se entienda mejor cuando una comisión pide opinión a un ministerio para enriquecer sus dictámenes lo hace para tener más información no para que resuelva como comisión lo que la opinión del sector señala por eso si dicha opinión nunca llega igual la comisión emite su dictamen y nadie cuestiona eso por último siempre las sentencias judiciales se ejecutan cuando tienen que ver con el congreso a través de un documento que se llama resolución de presidencia del congreso que emite la presidencia del congreso entonces así se hizo sin ir muy lejos por ejemplo con el caso reciente de la congresista Maritza García que fue reincorporada hace poco en su cargo de congresista por una medida cautelar emitida en el marco de un proceso de amparo por el poder judicial no hay que olvidar que la resolución de presidencia no significa que todos los congresistas que soliciten conformar nuevas bancadas lograrán su objetivo se tendrá que analizar caso por caso para determinar si se cumple con los criterios desarrollados por el tribunal constitucional en su sentencia y esa labor según el reglamento del congreso le va a corresponder a oficialía mayor ya hemos escuchado varias opiniones y yo quiero incidir en algo más que no sé si el congresista Mulder aún quiere intervenir hacerme la interrupción si se la aconsejo congresista y después voy a continuar gracias congresista Mulder nadie ha mencionado nunca que un informe de una comisión reclamado por el consejo directivo sea vinculante ni tampoco se le ha pedido a la comisión de constitución que dictamine un tema que se convierta en norma solamente por el hecho de que la comisión lo establece eso es desconocer la práctica parlamentaria la comisión de constitución emite una opinión que se debate y el tema es deliberante no es vinculante es deliberante y al ser deliberante se zanja con el voto ese es todo el tema entonces la comisión tiene que decirnos cuál es su propuesta de qué significa que se tenga que justificar un criterio de conciencia porque eso no lo define la sentencia y por eso es que este órgano le pidió un alcance de carácter doctrinario a la comisión de constitución que es siempre la comisión llamada a dirimir este tipo de temas de carácter doctrinario y esa comisión ilustra a este órgano para que este órgano lo libere y lo vote o sea que aquí nadie ha hablado de vinculante es ridículo suponer que pueda ser vinculante y que los parlamentarios no tenemos la libertad de votar a favor o en contra entonces las cosas hay que ponerlas con la práctica parlamentaria y siempre ha sido así y todos sabemos que el derecho consuetudinario es la madre del derecho positivo en el parlamentarismo así que aunque el reglamento pueda tener a veces espacios ocultos difíciles de interpretar la práctica lo dirime y la práctica siempre ha sido de ese modo gracias congresista choquehuanca así es voy a seguir con mi intervención ridícula lo que dice fuerza popular es que existe un vacío respecto de que debe entenderse por objeción por razones de conciencia y que por ende eso debe ser regulado por el consejo directivo antes que permitirse la creación de nuevas bancadas esa afirmación es errónea según a nuestra forma de ver ya existen criterios para saber cuándo se configura la objeción por razones de conciencia fueron desarrollados por las sentencias emitidas por el tribunal constitucional sobre la regulación de las bancadas del congreso y como muestra voy a leer voy a dar muestra un botón según el fundamento ochenta y cuatro de la sentencia del tribunal constitucional recaída en el expediente número cero seis dos mil diecisiete dice no existe otra medida alternativa que busque el fin constitucional indicado y que sea menos lesiva para el derecho a la libertad de conciencia y en el punto cuatro dice el grado de afectación a la libertad de conciencia es menor que el grado de satisfacción de los principios de democracia representativa y de representación proporcional luego entonces el congreso podría precisar aún más esos estándares o explicitarlos en el reglamento del congreso pero eso se tendría que hacer por vía legislativa y no a través del consejo directivo del congreso el órgano competente una vez más para ejecutar una resolución judicial no es el consejo directivo sino la presidencia del congreso presidente yo no soy abogada ciertamente pero aquí estamos hablando de criterios de conciencia y creo que nosotros los parlamentarios lo que tenemos también son criterios para poder explicar lo que sentimos y lo que realmente queremos para el congreso yo quiero seguir por una línea recta y creo que definitivamente esa línea recta nos marca una ruta a seguir por lo que se tiene que hacer aquí nadie quiere hacer lo que su interés le llama aquí lo que tenemos que hacer es lo correcto y lo correcto no es lo que diga yo o lo que diga otro colega lo correcto siempre va a ser lo correcto y lo que sí al terminar mi intervención quiero decir y quiero incidir es en que de pronto nosotros nosotros nos tengamos que preguntar si hubo falta de voluntad o no al cumplir de forma inmediata con el fallo del tribunal constitucional desde julio y si es que finalmente en todo lo que estamos pidiendo y lo que estamos hablando nos acompañan las razones jurídicas porque esa es una herramienta que es la única valedera en esta discusión y en este debate le doy una interrupción a la congresista Arauz presidente congresista Arauz gracias presidente y a través de la congresista Chiqui Huanca solo para abundar en la aclaración que hace el TC invoca el fundamento 23C de una sentencia anterior la misma que ella mencionó la 06 2017 donde se que salecía criterios referenciales y algunos de ellos son bueno si un cambio de orientación ideológica de la agrupación política la mutación o cambio ideológico personal conforme a la libertad de conciencia que puede variar según su ideario ideológico y puede ingresar otro más afín una es una crisis de partido y habla de discrepancias inclusive con la dirección o el grupo parlamentario que digamos yo quiero poner el ejemplo lamentamos muchísimo la separación de una parte de peruanos por el cambio que ahora se ha conformado en este grupo liberal pero ellos sí cuestionaron nuestra toma de decisiones al tomar un apoyo determinado en esta dirigencia tomó un apoyo determinado de la decisión que tomó el presidente Kuchinsky y ellos dijeron nosotros no aceptamos esa decisión que venía de parte de esta dirigencia entonces eso está también listado en lo que ha dicho el tribunal entonces bajo esos criterios yo creo que tenemos que abrir la cancha efectivamente y si hay un mandato que yo también considero al igual que el congresista debe en la UNDE que no podemos leer las dos decisiones las dos sentencias del tribunal separadas son continuidad una de la otra porque la segunda es interpretativa si en la primera queda claramente establecido que se tiene que cumplir el tema de la formación de los grupos y no se ha hecho hasta ahora después de un año aquí estamos faltando al respeto de lo que tenemos que tener nosotros los generadores de la ley nosotros los que preparamos la legislación no podemos ser los que incumplimos las decisiones de un tribunal constitucional que interpreta la constitución creo que tenemos que tenemos que ser correctos porque si no ¿qué pasaría? nuestras leyes no se van a cumplir no se van a cumplir ¿está bien eso? no está bien entonces yo ante eso pediría señor presidente que como bien ha manifestado nuestra mi colega Ana María Choquehuanca se cumpla lo que está establecido y en nuestro propio reglamento se dice que el que tome esa decisión final es usted señor presidente congresista Choquehuanca concluyó si presidente muchísimas gracias y bueno yo espero que no sigamos dilatando más esto y que que no yo no yo no hago ninguna otra solicitud sino de que no nos sigamos agrediendo y no nos sigamos faltando el respeto muchas gracias hay que quedarse en modo de una vida presidente hay cuatro hay cuatro oradores más congresista Turbino por alusión está pidiendo señor presidente yo quiero rechazar la forma ofensiva como he intervenido en contra de mi persona de congresista Carlos Turbino a quien yo respeto no voy a pedir ningún retiro de palabras porque la forma como interviene y se refiere a sus colegas lo pintan de cuerpo entero a quien hace esas actitudes dicho esto señor presidente estoy por sacado del tema congresista palma tiene la palabra interrupción al congresista Turbino una interrupción al congresista Turbino yo lo que quiero dejar claro al congresista Quintanilla que no había ninguna predisposición a ofenderlo y exactamente él no llegó a leer el párrafo simplemente dijo adoptar acuerdos y no siguió leyendo entonces si puedo haber usado una palabra que no he debido usar y la disculpa del caso nada más congresista palma me pide interrupción la congresista Marixa García congresista García tiene la interrupción solamente para aclarar señor presidente cuando yo hice mención a los errores en que se había incurrido en la interpretación de los artículos que invocaron los congresistas aquí presentes respecto a que esto compete al consejo directivo se ha lecturado un artículo pero esa lectura integral es errónea porque lo que se refiere es que el consejo directivo recibirá el reglamento de las bancadas más no que el consejo directivo le competa la inscripción de las bancadas porque eso de acuerdo al artículo 37 le compete al oficial mayor gracias puede continuar gracias en primer lugar quiero saludar la inscripción de las dos bancadas de la bancada cambio 21 y de la bancada liberal que se realizó el día miércoles yo quiero empezar mi interrupción indicando que yo personalmente insistentemente he solicitado al oficial mayor al presidente del congreso y a la comisión de constitución poner en agenda el tema de la conformación de las bancadas y en específico la bancada de cambio 21 ahí voy yo ahí voy yo bueno sí bueno yo quiero indicar a la presidenta de la comisión de constitución quiero indicarle que por ejemplo han visto tres consultas hacia esa comisión una consulta que se realizó el 3 de julio y la resolvió el día 6 de julio otra consulta se le realizó el día 7 de noviembre y se y se concluyó el día 13 otra consulta se realizó el día 4 de noviembre y concluyó el perdón el 4 de abril del 2017 y concluyó el 24 de abril del mismo año se ha dicho la presidenta de la comisión de constitución que tiene una recargada agenda pero sin embargo el proyecto de ley 36 56 que fue presentado el 22 de noviembre del 2018 meses muchos meses después que la presentación de la conformación de la bancada cambio 21 que fue en julio tuvo ya un predictamen el 3 de diciembre del 2018 he visto congresistas escuchado congresistas que indican que de parte de los colegas interesados han debido presentar un proyecto de ley que podría responderle yo a eso si los proyectos que presentamos los congresistas independientes lo sacan de agenda no lo ven de qué proyecto de quién es ese proyecto de un avenger sáquelo de la agenda si yo hubiera presentado yo un proyecto de ley para que se reglamentara lo de las bancadas lo hubieran simplemente sacado de agenda se dice que hay que pedir que han pedido una consulta a la comisión de constitución pero hasta el día de hoy no se ha respondido y yo quiero decirles es vinculante sea positivo o negativo la respuesta de la comisión de constitución o simplemente se tiene que dar cumplimiento a las sentencias del tribunal constitucional que se tiene que reglamentar las razones de conciencia de un de una renuncia a un partido político yo tengo acá la carta de renuncia que hicimos de manera irrevocable a fuerza popular y dentro de la carta al final de ella dice habiendo votado nosotros por la gobernabilidad en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de conciencia nosotros presentamos este documento en ese entonces era el vocero Daniel Salaberry lo presentamos a fuerza popular fuerza popular desde el 31 de enero del 2018 hasta el día de hoy no nos ha respondido y se entiende que tácitamente nosotros renunciamos por razones de conciencia yo aparte aparte presenté mis razones de manera personal por la cual renuncié a la bancada a la bancada de fuerza popular en el cual yo decía y es público cuando la presidenta del partido al que yo pertenecía salió respaldando a 61 congresistas después de la votación de vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski otra de las razones fue porque no compartía las acciones del congresista Becerril que tiene intereses en las usacuereras en Chiclayo y cuando yo salía a defender cuando yo salía a defender en mi región esos temas nadie me creía porque simplemente era parte de la bancada de fuerza popular entonces yo he presentado esa es una carta esa es una carta personal que yo presenté por razones de conciencia incluso incluso el procurador del congreso nos denunció a todos ante un fiscal de la nación parcializado que simplemente se nos abrió investigación por tomarme una foto con Mercedes Arauz o por anunciar inversión en cuyas semillas y papas en mi región bueno menos mal que ya ha sido archivado pero dígame no hemos recibido respuesta por la razón de conciencia que nosotros renunciamos y bueno indicarle a la congresista Salgado la cual yo respeto mucho ha invocado el artículo 37 en el cual indica que es el consejo directivo quien tiene que inscribir a los grupos parlamentarios sin embargo en el artículo 37 indica que en segunda instancia si el consejo directivo ve casos por vulneración a la garantía del debido procedimiento de un grupo parlamentario y además vulneración a los derechos contenidos en el reglamento interno de cada bancada mas no dice la que es el consejo directivo quien va a inscribir a las bancadas mas terminando el artículo 37 al final indica que es el oficial mayor quien registra las bancadas no dice 1000 no dice ni o sea la que se